Acá pueden jugar al golf acá, les recomiendo ir al Tandil Cuflup, un lugar espectacular, la cuota no es muy cara y la verdad en este momento es lo mejor para hacer deporte. Bueno lindo atardecer en Tandil, les cuento tengo acá un cartel gracias a un informante que tengo, me llaman o me mandan un mensaje por facebook que me dice Gerardo mira hay un cartel en la entrada de las ánimas fijantes del gobierno de la provincia, eso es bueno para Notimele que tengamos informantes que vaya diciendo che mirá Gerardo hay un cartel en tal lugar yo voy hago la nota y de esa forma escarachamos a los políticos que sutilmente hacen publicidad de las obras cuando no tenían por qué hacer publicidad porque lo hacemos nosotros las obras y el estado no compite con nadie, ¿por qué ponen publicidad? no solamente esto sino los carteles ahí con el municipio de Tandil, ¿por qué ponen municipio de Tandil? ya estoy harto del municipio de Tandil en todos lados. Imagínense, porque hay que imaginarse, en Nueva York, la esquina más famosa del mundo donde está publicidad, si no es la publicidad más cara del mundo, no hay publicidad del estado diciendo bueno hicimos esto, hicimos el camino este, hicimos la placa, no, no hay publicidad del estado, sin embargo si hay publicidad en el frente del obrito, el lugar más caro de Buenos Aires, con publicidades de la ciudad, claro es un tamaño pequeño no son como esos que habitualmente hacen, enormes, con los colores del partido radical o con los colores del partido de fuente para todos, esto es algo mucho más discreto, tengo tornillos agarrados, tierra, tierra, no es fácil de sacar, pero bueno, el estado hace obras porque y aprovecho para hacer publicidad para tratar de los demás, fantástico, votenme, sigan votándome, que soy bueno, sin mí ustedes no pueden hacer nada, lamentable, lamentable. ¿Qué tiene que ver la provincia de Buenos Aires con esta senda? No sé, pero está promocionando esto, recreo en la provincia que es algo nefasto, es regalarle, darle a la gente un poco de fuego para que se detenga y que la gente siga pensando en los gobernantes, en cuanto tenemos que estar pensando siempre en lo que hacen los gobernantes. Esta política no es buena política, entonces la gente que lo hace no es buen político y nosotros somos ser pelotudos, ¿saben qué es ser pelotudo? Búsquenlo en el diccionario, pelotudo o pelotuda significa el hecho de que uno es tonto o se hace el tonto, o sea, el pelotudo puede ser que sea alguien que por ahí es muy inteligente, es inteligente capaz y todo, pero sin embargo hace acciones o dice cosas que no tienen sentido o no son correctas. Por eso entre los amigos se dicen, che pelotudo, ¿no te das cuenta de esto? Che pelotudo, ¿por qué no haces esto? Che pelotudo, ¿ves? ¿Por qué? Porque sabe que el otro lo puede hacer y lo entiende, pero no lo hace. Esa es la razón de pelotudo, por eso no es una ofensa decir que somos pelotudos sino que es una realidad que describe lo pasivo que somos. Nosotros somos unos pelotudos porque esto lo tenemos que saber y si no hacemos nada somos pelotudos y otra cosa es eso. Poner cartel municipio de Tandil, ya sabemos que lo hizo municipio, ya sabemos, ¿por qué ponerlo? ¿Por qué? Me embola, estoy harto ya de las publicidades, harto, ¿entiendes? Bueno, y después ven ahí una señora que está caminando por la ruta y yo diría que no vaya a favor de los autos, vaya en contra de los autos, pero igual acá hay una senda, ahí podría tranquilamente ir por la senda, hay un jugueteorita, pero es medio peligroso. Y acá puse alguna senda, lugar para hacer grafiti, así que dice que grafitis acá lo puedo hacer, está permitido. Y acá puse, no queremos publicidad estatal, no queremos más publicidad estatal, no queremos más estos logos, no queremos más eso, no queremos más. Las obras no lo hagan para que ustedes tengan un rédito, entonces se corre el riesgo de que al final hagan las obras por publicidad, entonces dejan de hacer cosas importantes como salud, educación o lo que sea porque hacen obras para hacer publicidad y eso no parece nada sano. Listo, gracias al informante y espero que haya más informantes, o sea, si cubrimos toda la ciudad y a los políticos se les va a caer la cara de que haya un cartel. ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso es algo incorrecto, poco ético y no ayuda para nada a la sociedad. Queremos un país realmente sano y eso no ayuda para nada. Más individuos y menos políticos. Gracias. ¿Y se toparían? Gracias. 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 Gracias.